Y hazlo de... Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Dile, reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y canta y cabezón, reconcícate y danza tu creador, porque andes en medio de ti, es a todo caer. Reconcícate y cabezón, 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 re Regocícate y alamba a tu creador Contirando ese peor Regocícate y canta Regocícate y alamba a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel Regocícate y danza a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel Regocícate y canta Regocícate y danza a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel Alábale con regocito y danza Alábale con salterio y arpa Y todo lo que respira Ahora Señor Alábale con regocito y danza Alábale con salterio y arpa Todo lo que respira el labial Y si tú respira el labial Regocícate y canta y alamba a tu creador Regocícate y danza a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel El Santo de Israel Regocícate y canta y alamba a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel Regocícate y canta y alamba a tu creador Contirando ese peor de ti El Santo de Israel Regocícate y canta y alamba a tu creador